Unas chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los Favetti Mi nombre es Celia, mi nombre es Treni, Manuel, aquí estoy Renato Y hoy nos traemos un nuevo video, otro vlog acá en Rosa Agustina El día número 2 Número 2 Y ahora vinimos a almorzar, chanchita, pero se ve como oscuro Porque hay que hacer unas filas de aquí a Arica, miren Tenemos que llegar allá, y estamos acá abajo Abajo en la rampa Eso no me gustó para nada, pero bueno, hay tanta gente, ¿qué vamos a hacer? Así que ya cuando estemos adentro, vamos a mostrar Y aquí hay tenedor, libre y chanchita, así que tenemos de todo Ahí tenemos la entrada Y ahí después les vamos a mostrar lo que vamos a pedir Ceviche, ensalada Mira, hay pizza y pastas Seguirá, te dijo que quería lasaña, se veía lasaña ¿Quiere lasaña? Ya ¿Tú quieres ceviche? Ah, no sé Todo lo que pedimos Frutita Pizza Me pedí un zapallo con papitas Y al Renato le vamos a hacer de aquí Un platito ¿Qué platito? Ah, en este le voy a hacer a Renato Mejor, más chiquitito ¿Usted quiere sacarle patitas del Mayway? Sí ¿Había otro servicio más? No, no, mira Mira, mira mi plato Me pedí mi comida favorita Luz para David ¿Vale aquí? Este rey Ahí sí Si le pasé Si le pasé Es el que votó entonces Ah, lo votó Déjala ahí nomás tú Que quiero que mande un ketchup para Renato Ya la vi Ya Ya come ahí Tranquilito Allá se pide el bebestible Pero ya hay ¿Y el tenedor dónde está yo? Renato no ha comido nada Pura fruta Pero cómetela Tan rico Yo estoy comiendo Que no sé si les dije bien Porque Esa palla italiana Papas Y ensalada Y me comí un pedacito pizza también Uy, yo no pedí nada de carne No Y la pizza tampoco era vegetariana La que me comí La rica también como un pedacito ¿De la vegetariana? Yo sé que estaba ahí No, pues si me la comí yo No No Esa es de Salam Pepperoni Pepperoni La mía era vegetariana Estaba rica Sí ¿Y qué estáis comiendo tú? Carne Con arroz y papas Pero carne al jugo Sí Como estofado era, ¿o no? Porque era como chiquitito Era así Como carne al jugo así Como estofado Con arroz y papas el Renato no ha comido nada me echaste la uva en la ensalada ya chanchitos, las chanchitas y chanchitos y chanchites me estoy tomando un café porque estoy llenita y mi chancho fue a buscar un pedacito de torta y la vamos a repartir entre los dos porque estamos hasta acá y que más le iba a decir? ¿Lista? ¿Quieres? ¿Era mío? Si pues tuyo ese vamos a ver que más le iba a decir? ah después vamos a ir a la piscina si es que porque si Renato se queda dormido yo me voy a quedar con Renato y la Trini va con el Manu a bañarse si va más cómodo ¿Cómo ha estado la comida? Rica rica y el Renato el Renato se llena con pura tetita era un café y esas bebidas tan exquisitas, heladitas y mi chancho se tomó una copita de vino yo no quise porque no me da tuto y ahí es peor me van a ganar a acostarme todavía no entregan las llaves no pues todavía no a las 4 entregan las llaves este es el mismo día chanchita le hice dos videos para que tenga harto contenido eso no le gusta cuando visitamos lugares nuevos si yo creo que papá tuvo que hacer una fila tremenda mira que linda la lámpara hermosa la lámpara parece una araña parece una araña que lindo el Renato tiene puro sueño la torta ahí viene el papá ¿dónde está el papá? yo creo que usted está mamando una fila como de 10.000 metros mira ya están todos los vinos yo creo que quieren tosas también ah y ese ah no es vino solo vino voy a probar el cafecito ya es que coma tranquilo es que coma tranquilo ¿has comido galleta? sí déjalo sí tranquilito ahí sorda la chanchita ¿está la Trini? hola está llenita ahora vamos a ir al descansador a la reposera un rato porque falta todavía son las 3 y bueno van a ser las 3 y las llaves las entregan a las 4 oh perdón oh está la chanchita ya ya vamos baja Renato vayas a ir grabando un poquito prohibido el paso solo salida salida manso jarrón vamos a ver ya ya estamos rodando nosotros aquí rodando ahí está la piscina vamos a ver si si ven bueno ya pidió ahora mi chancho por hoy día pero el Renato va a dormir y no sé si yo alcance tanto a la repostera ocupada parece claro pues están todos reposando y si nos vamos a tirar pastito allá y traemos el chal del auto vamos a preguntar si podemos ingresar ya o no voy a preguntar ya igual tenemos que ir todos porque por los bolsos y eso claro Renato lo mismo chancho por acá o no es que dice las flechas para allá y ahí para acá cuidado ya ahí aprovecha el tiro vamos a ver si podemos ingresar ya a la habitación y si es así tenemos que buscar la maleta allá afuera vamos a ver vamos a ver tesoro 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 que fecha que fecha que fecha renato renato no ven acá hijo miren 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 nos compramos los gorritos para ir a la piscina y aquí miren hay traje baño hay de todo carísimo carísimo pero los gorritos no los gorritos costaban 3.490 3.490 así que pero tomé ese ese moradito que está ahí el primero 34.990 que fuera de oro ya déjalo ahí solo déjalo renato renato con 15 personas si están ahí con 5 habitaciones juntándolas ya vamos chao no si descapaba estaba pidiendo ahí le doy una tetita nomás ha tomado mucho líquido vamos renato no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir ahora ya a la piscina Ah, el traje de Renato Ya está, eso Hola vecino, hola vecino Ya estoy lista ¿Estáis lista? Sí, vamos a sacar ¿Crees que podamos grabar allá? Un ratito, antes de meterle al agua o no Lo último, ustedes se meten al agua y yo lo grabo ¿Ya puedo guardar ese? Sí, pues lo guardamos Hola buenas, aquí estoy lista para el spa El spa que me voy a dar ¿Agua? Sí, muestra tu traje de baño Está con traje de baño Renato ¿Sabes lo que necesito? La mascarilla blanca Voy a ir con la blanca para que me combine con la bata No, es que la bata se me puede perder Mira, me saqué el maquillaje Porque si me meto al agua O sea, me hice así, rapidito Una foto para la portada Ya Renato, estoy contestando Nos voy a dar vuelta un rato Ahí, da vuelta la chanchita por sacarme una foto Necesito sacar una mascarilla Les dormí una siesta, les dijiste que dormí una siesta Papá, el aire chanchito que vamos a quedar chueco Oye, la gente de Nanta andaba con traje de baño afuera y hacía un frío De la pinche madre ¿Qué pasa? Que no me puse la bata, puede parecer un pita Ay, ya sabe el calvón pelayo Hija, póngase Yo tengo que ir a las toallas ¿Cuatro toallas? Nosotros no, pues ¿Y con esto nomás nosotros? Ah, dos toallas entonces Sí, pues Para los niños Hija, tú me puedes sacar la mascarilla de la cartera ¿Cuál es? ¿Dónde estás tú? Ahí Me gusta verlo ordenadito Después de hacer la clavita Pero cuando nos vamos, pues No, no veo Nos queda mañana Esta ¿Esa? ¿La de patito? Sí, porque La otra la dejo aquí Yo prefiero de estas azules Ah, esta tiene en elástico Sí ¿Te la cambio por la mía? A ver, espera un rato nomás Ya, ¿dónde es la cirugía? Voy al tiro, a pabellón Ya, ¿vamos? Vamos Al Renato la llevo con calcetines nomás Sí, déjame cerrar que está en la ventana Ya, ahí sin nada nosotros Sin ni un documento Si no llevamos nada Solamente el celu Y la mochila para echar la ropa de los niños Y una tarjeta Esta tarjeta que es Es para meterla Se me cayó la tarjeta Póngala O esta mascarilla No respiro con esta mascarilla ¿Te paso esta? No, no, no Sí, un rato nomás Si allá uno no se baña con mascarilla Agua Ya, el Renato va sin zapatos No importa No importa Ya, esta es la mochila Ah, las tarjetas húmedas chanchas ¿Dónde están? Las deje aquí Vamos a ir grabando a la gente A ver cómo nos mira así nosotros Con bata Con cero grado afuera Ya, asesora mamá Si no hacía ni frío ¿Cuándo fuimos con mi papá? Con mi papá ¿Vámonos? Ya, hija Ya, hija Lleve la mochilita a usted ¿Pesa? Nada Si no nos llevamos nada Si la ropa la llevamos Ya Yo creo que no pese nada Porque si yo... ¿Ya lleváis la tarjeta entonces? ¿Se va a ver oscuro afuera, chanchita? ¿Sí? ¿Aquí? Ya no está Aquí queda bien cerrada Cardecegno ahí ¿Ya? ¿Está prendido eso? No importa Sí, para que después lleguemos Que calentito Ya Voy a dar vuelta a la cámara Ah, igual no está tan helado No, ¿viste? Vamos allá Mira Vamos allá Mira 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 la piscina Que linda Para ir a sacar sus fotos Siento que tome, mira Sí, ¿qué tal? Vendrían cosas más Vendrían Vamos por favor, ¿no? ¿Vamos a la piscina? ¿Canchito? Siento que no Mira, mira, mira Vamos a grabar a la gente que viene ahí ya Así su cosa rápida nomás Como que no quiere la cosa ¿Cómo se llama ese pinche cabrón? No estamos ni ahí con ustedes, dice Ah, ya Como que el cuerpo se aclimatiza Al estar así Con poca ropa Camine por Chanchito Está haciendo otra cosa ¿Tiene frío? Ya vamos rápido entonces Aquí puede saltar el copyright Así que pongo otra música Seiscientos O sea, las sesenta y dos Perdón Le pregunto, ¿puede ganar o no? ¿Y esto no? No, no, es esto de la pieza Ah, de la pieza Ah, ya Tienes que guardarle la mochila Y con eso es que ingresamos la pieza Ya Entonces hay que esperar Ya Le hago una consulta Eso es por nos cambiar de ropa el niño Como camarita, ¿no? ¿Eh? Sí ¿Y la mochila? ¿Dónde la dejamos? No, por la mochila Le he camallado con las toallas Ah, ya Ya hay que esperar aquí Mi chanchita me hace pasar vergüenza ¿Por qué? Por la tarjeta No, pues si te dije que se está la pieza, ¿pu? La otra tarjeta era la que... ¿Qué es eso? Ah, es pa abierto ¿Y se puede entrar ahí? Ya nos quedan como 10 minutos para poder entrar ¿Me escuchan? ¿Diez minutos, Panta? Sí Ponete uno, Panta ¡Tú mal! Vemos que tú está listo, ¿no? Sí Dan ganas de hacer estas cosas, pero No, es que igual no hay que entrar la... O sea, tendría que entrar yo Es que hay tres personas No sé si no va Si a Ramián está listo Pero el chanchito es muy caldo Es que una espada hace masaje Te hacen de todo Ah, yo no sé qué era eso Lo que los saben Sí, sí se ve Dejen tener todas esas cosas, po Mira, Mata, que hombre Quiere ser uno de los 10 minutos No, pero con el spa que me voy a dar ahora Todita Ya, chanchita, miren como estamos listos para entrar Mira Renato Y ahora vamos para allá Una foto Están echando a la otra gente Están se están ababullando Ahí está la doctora Yesenia Palma El enfermero Renato Pavé Y la machona de Trinidad Y yo El arsenalero ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Renato para ir al agua? ¿Bien? ¿Excelente? Estamos esperando que salga la otra gente Estamos esperando que salga la gente Sí Turuturum 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 Eh Hay un metro veinte Por allá es más vaco Allá parece Allá está el caballero Renato Renato ¡Renato! ¿Ah? Allá, pues mira allá, donde está el caballero para allá. Aquí, viste? Ya métanse. ¡Renato! ¡Hola! ¡Renato! ¡Hola! Ya ahora voy yo al agua. ¡Ahí sí! ¡Renato! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué? Sí. Salimos ya y vamos al interperi con este pelo mojado. Hija, váyase por acá. Se le mojó el polerón a la trini. Así que vamos rapidito a la habitación porque nos vamos a bañar y vamos a ir a cenar. No lo voy a mostrar. ¿Por qué? Porque si se me cae la tabella. ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! Tengo más frío. Y ya vamos a estar calentitos porque nos vamos a bañar. Y ahí nos vamos. La tarjeta. ¿Le puedo abrir yo? Vamos. Mira Salsita, lo puedo mostrar. Para los que más ven. Pone la tarjetita ahí. Eso, güera. Muy bien, güerita. Vamos saliendo, chanchitas. Vamos a buscar la parca Renato que se quedó en el auto. Y mi polar. ¡Qué guapa la piscina! De noche. Sí. Así que ahora vamos a ir a cenar, chanchita. Y allá les muestro. Les muestro qué hay. Gracias. ¡Vamos, guatón! Toma, papá. Tres longines. No, pero cubiertos, sí. Ah, ya. Gracias. Gracias. Tome. Ya tomamos. Dale la pan a la mamá. Bien, hijo. Que enviamos comidita rica. Renato. Renato. Saluda a la chanchita. ¡Hola! Renato. Renato. Está mi perrita hermosa. ¿No? No, pero tus ojos válidos. Sí. ¿Sí? Bien. Gracias. Mira ahí, el jirrelleno hay. El jirrelleno, qué rico. Pero no. Allá hay más comiditas. Tenemos que ir por estación. La Trillis. Ahora tienen limón. No tenían limón. ¿Querí otro? No te vayas a hacer mal de la guata. ¿Ya lo comiste ya? No, mañana lo tenemos. ¡Mmm! Qué rico. Es para mí. La Trillis no quiere ensalada. Yo no quiero. Y mi chancho pidió lechuga con ave y yo de esto. Fruta, ¿no? No, fruta no. Ya la Trillis no quiere uva. Naranja puede ser para Renato, ¿no? Ya. Ay, qué rico. No, pero no, no. Solo antes de ir por aquí. Sí, yo pedí por aquí. Ya hay milón. Ya, chanchita, miren. Pedí carne con arroz. Aquí hay naje, empanada y bien esta para que coma algo Renato. Mi chancho pidió palmito, yo esa fajita. Mi chancho pidió... Espérese, espérese. Si ahí vamos... El papá fue a buscar... ¿Qué? Y una ensaladita. ¿Y la Trini? Yo tengo tallarines, cantina de jamón, papas, uva y tomate relleno. Y un juguito de... Y un juguito. Y los naranitas que está ahí. Tome. ¿Cómo haces? Tome. ¿La papa viene con sal? ¿La papa viene con sal? No, hay que echarle sal. Este arroz, no sé, trae como un pollo ahí. ¡Mamá! Aquí estamos, Chanchita, comiendo como cerditos, la Trini y hasta pena. ¿No ha comido casi nada? ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¿Está rica la duda? Sí. ¡Ay, mamá! ¿Qué pasa? Yo me comí mi platito de arroz con carne. Y ahora me estoy comiendo ensaladita. ¿Cómo votó? Renato está comiendo pollitos. ¿Lenchuga? ¡Mamá, mamá! ¡Lenchuga! ¿Has comido hasta la lechuga? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Uy, estoy chascona! Me bañé, me lavé el pelo. Y así estoy porque no traje cepillo, Chanchita. Y la Trini tampoco se peinó. ¡El glamour a la mía! ¡Ya! ¿Cómo está la comida? Lo mejor la comida y la piscina, ¿sí o no? Bueno, mañana vamos a ver si vamos a jugar bowling. Sí. ¡Mamá! Casi se caen dentro de la cepa. Es que iba a correr el este. Espérate. ¡Mamá! ¡Mamá! Hay un palmito para su piedra. ¡Ah, le gustó entonces! ¡No, mira! Ahí lo tiró para afuera. No, así no lo haces leso. Me gusta la pura lechuga, no me gusta el palmito, nada. Y el pollo. ¿Pollo comió? El pollo. Entonces me tengo que alimentar yo para darle cepita. ¿Cómo estuvo la piscina? Estuvo acá. Yo sueño. Sí, eso que arranca. No sé que yo me activé. ¿Verdad? Sí, yo me dormí. Es donde yo dormí. Un ratito me activé y mi chancho estaba roncando por si me despertaron sus ronquidos. ¿Tú escuchas? Ah, fue uno solo, pero con cuartica. Cuartica se sonaba doble. ¿Por qué? No, porque yo estaba acostada a la uva, con su bacán. Y mi papá está así. Qué vaya tora, Ari. Y yo miré así y le dije, oh my God. Yo estaba viendo tele. Y mi papá la haciéndome. ¿Y tú cómo dormiste, Renato? ¿Y tú cómo dormiste, Renato? No, no. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya chanchitas! ¡Uy! Tengo una cara de cansar! Ya estamos aquí. Nos vamos a poner pijanita. ¿Qué hora es? ¿Como las 10? ¡Las 10! ¡Las 10! Así que hasta aquí el video de hoy. ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Dale like! ¡Tú eres hoy! ¡No puedo ni hablar! ¡Dale like! ¡Suscríbanse! ¡Compartan! ¡Activen la campanita y comenten! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! 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 ¡Chao mis chanchitas! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Sab Expediendo! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.